Gracias por continuar con Telemundo Houston y como le hemos venido mostrando, hoy se dieron a conocer los primeros videos de los ataques aéreos de la coalición encabezada por Estados Unidos contra el grupo terrorista ISIS, esto en Siria. Para ayudarnos a entender un poco más los últimos acontecimientos, nos enlazamos vía Skype con Wilfredo Ruiz, analista internacional y experto en Medio Oriente. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer. Hablemos primero de las posibles represalias, hay una nueva alerta ante la posibilidad de que terroristas escondan explosivos en la ropa o pasta dental en los aviones, ¿es real esta amenaza o son más de las malas intenciones de este grupo que las posibilidades de actuar? Bueno, en cada ocasión que los terroristas son atacados o hay un objetivo militar que le inflige algún daño, como en esta ocasión es evidente, que se hizo un bombardeo masivo, a unos objetivos muy calculados de las fuerzas de ISIS y de otras organizaciones como ANUSRA y como otras organizaciones terroristas operando en Siria. Es muy probable que se activen unas células que puedan tener afiliadas a ellos para tratar de controlar y decir, primero, hacer acto de presencia, decir, no nos has eliminado, estamos presentes, y también para contrarrestar y no provocar o evitar que haya un éxodo masivo de sus afiliados y de las filas en las filas de quienes le componen sus fuerzas terroristas. Así que es muy probable que haya este tipo de reacción. En este operativo en Raqqa, Fuerzas Armadas, participaron varios países de Oriente Medio, pero ¿son ellos más vulnerables que los Estados Unidos de sufrir un contraataque? Son más vulnerables en la medida que hay más ciudadanos que los ciudadanos de la región, obviamente, se encuentran más dispersos en la región donde operan estas Fuerzas Armadas. Me explico, en Irak hay ciudadanos de Jordania, hay ciudadanos de todos los países que intervinieron, y en Irak es un centro de operaciones de ISIS. Así que, obviamente, los hace más vulnerables. La proximidad geográfica también los hace más vulnerables. El hecho de que los negocios que hacen estos países se concentran, muchos de ellos, en la región, entre países vecinos, los hace más vulnerables también a que se les afecten los negocios, el comercio y los propios ciudadanos. ¿Considera usted esto una guerra contra un país o específicamente una guerra ideológica? Las organizaciones terroristas tienen mucho de ideología, tienen también, porque no estás luchando contra un país, son guerras, lo que se llaman guerras asimétricas. Está un Estado enfrentando una organización que puede hoy estar en Siria, mañana estar en Irak o pasado en ambas, simplemente disolverse y aparecer en otro país, como lo ha hecho al pasar de los años Al-Qaeda, que lo último que hemos visto de Al-Qaeda, por ejemplo, es que estaba hasta iniciando operaciones en la India. Y vemos que se mueven de continente a continente, de país a país, porque sus efectivos tienen esa capacidad de reclutar en otros países, o de simplemente esa movilidad, porque no están atados a un Estado necesariamente. Pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Wilfredo Ruiz, analista internacional y experto en Medio Oriente. Ahora, continuamos con los deportes.